Al Dios Invisible Al Dios que es verdad, sí, al Dios que es la luz Quien reina en mi vida al Altísimo Sea la alabanza y la adoración Sea la alabanza Confiesca y gritos de júdilo a Jesucristo Yo celebraré Confiesca y gritos de júdilo a Jesucristo Yo exaltaré Al Dios Invisible Al Dios Inmortal Quien reina con gloria y gran majestad Sea la alabanza y la adoración Sea la alabanza Al Dios que es verdad, sí, al Dios que es la luz Quien reina en mi vida al Altísimo Sea la alabanza y la adoración Sea la alabanza Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo celebraré Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo exaltaré Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo celebraré Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo exaltaré Nuestro Dios desea que nos gocemos Y nos alegremos de su presencia Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo celebraré Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo celebraré Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo exaltaré Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo celebraré Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo exaltaré Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo celebraré Con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo Yo exaltaré Con fiesta, con fiesta, con fiesta Vamos hasta tu voz conmigo Con fiesta, con fiesta, con fiesta Celebremos Con fiesta Con fiesta, con fiesta, con fiesta y gritos de júdilo a Jesucristo